Mi querido maestro, tú que has de plasmar mi alma y modelar mi corazón, compadécete de mi fragilidad, no me mires con seño adusto si no te comprendo, ten paciencia, no te moleste mi bulliciosa alegría, compártela, no ataburres mi débil inteligencia con nociones superfluas, enséñame lo útil, lo verdadero, lo bello, trátame con usura maestro, ahora que soy pequeño, cuantos dolores me esperan en la vida, en medio de ellos el recuerdo de tu benevolencia será estímulo bienhechor, no me riñas injustamente, amame maestro, que yo también aunque no sepa demostrártelo, te amaré mucho, mañana más que hoy, cultívame maestro, como un jardinero sus flores, y yo perfumaré tu existencia con la incienso perené del recuerdo y la gratitud, maestro, buen maestro, que has de dar luz a mis ojos, aliento a mi cerebro, bondad a mi corazón, belleza a mi alma, verdad a mis palabras, rectitud a mis actos, maestro, no desoigas mi oración, eres el que vela por nuestro futuro, eres el que trata de hacernos brillar, eres el que nos saca de ese capullo, que muchas veces no queremos abandonar, mi querido maestro, eres tú, maestro, nuestro guía, eres tú el que nos da aliento para salir mejor, y aunque no lo aparentamos, velamos por ti noche y día, porque es por ti que hacemos un mundo mejor, no siempre te tratamos como se merece, nos vemos un poco orgullosos, pero eso no significa que nuestro amor no crece, al demostrarnos el cariño que sientes por nosotros, eres maestro, el que nos regaña en algunas ocasiones, eres nuestro padre, tratando de corregirnos, pero no importa cuantas veces nos regañes, nosotros siempre seremos tus hijos, eres la persona que le enseña al mundo, eres generoso al brindarnos de tu sabiduría, y aunque somos nosotros los que recibimos los aplausos, siempre serás el faro que ilumina nuestra vida.